Listo, entonces ya empecé a grabar Como les estaba diciendo, yo normalmente grabo todas las clases En la noche la subo a YouTube Y en la noche al grupo les envío el link Yo voy a estar calificando algo de la participación Pero los porcentajes ya se los escribo bien en el grupo Pero por encima es el 80% como les digo En la evaluación final, la evaluación verbal Y el 20% la participación Si alguien en algún momento no puede entrar por cualquier razón Pues no pasa nada, la idea es que se adelante el tema Y pues obviamente al final pueda responder con la evaluación Volviendo a lo que les estaba diciendo No se preocupen por esa evaluación final Porque como les estaba diciendo Hay muchos que cuando yo les digo No, es una evaluación verbal Se echan para atrás, pero no Al final, como les digo Al final todos, absolutamente todos Pueden hacer la conversación Del nivel 1 que acabé la semana pasada No sé, de 30 Pasaron 28 Y los dos que no pasaron fue porque No sé ¿Por qué no pasaron? Nada, porque casi no entraron Y al final pues no Creo que ni presentaron la evaluación Porque todos los que presentaron la evaluación De nivel 1 Todos, absolutamente todos la pasaron Y así fue desde enero Desde el año pasado Entonces yo me encargo de eso O sea, si ustedes al final No pueden tener la conversación Y si ustedes asisten a todas las clases Y me voy a hacer mi culpa Si ustedes no pueden hacer la conversación Pero estoy seguro que a todos les va a ir súper bien Igual, como es el primer nivel Yo siempre pues les ayudo, ¿no? O sea, les pregunto por ejemplo Where are you from? ¿De dónde eres? Y si no me entienden Bueno, yo les traduzco Les voy ayudando a poquito La idea es que obviamente se vayan soltando ¿Listo? La cuestión de talleres Yo la verdad ya no manejo talleres Más sin embargo Hay uno que yo dejo Que son como de seis páginas Es súper corto Que es como Es adicional Lo pueden hacer o no lo pueden hacer Es como para subir la nota Como les digo Es muy Muy corto Me gusta Es más bien que se enfoque Digamos en la parte de las clases En la clase Si tienen alguna pregunta O si no por WhatsApp El que esté en todas las clases Estoy 100% seguro Que va a pasar el nivel ¿Listo? Voy a hacer una pequeña presentación Así rápida En inglés A ver si me dicen Ustedes más o menos Que me entendieran So, my name is Wilmer Castillo I am from Beli, Santander I studied foreign languages Of the UPTC University In Tunja I also have an especialization In education and management I speak English French And a bit of German I was working at a school In Vitama Like two or three years I don't remember very well And then I came by here To Belis And I started with Institute English Institute It was a really good job But I decided to start Working in the Sena Now I think that This is my third year Working here in the Sena I don't know What else can I tell you I am 28 years old That's all ¿Qué me entendieron Más o menos De lo que dije Si quieren pueden levantar la mano No pasa nada Si no me entendieron nada Bueno, María Meneses Dime O Angie Alejandra Dime Buenas tardes, profe Bueno, lo que entendí Es que Su nombre es Wilmar Castillo Lleva Tiene No, tiene experiencia No Habla más de tres idiomas Bueno Inglés, francés Y un poco alemán Ok Sí Bueno Eh 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 Mercedes Creo Lo entendí Que nació en Eh En Buitama Casi Vamos Pero Dime Laura Nació en Vélez Santander Y estudió en Tunja Ok Denise Dime Bueno Qué más Así por encima Lleva tres años Trabajando en el SENA Ajá Eh Vive acá en Vélez Sí Y estudió en Tunja Y habla francés Inglés Y no le entendí el otro Sí Y un poco alemán Sí Perfecto Es eso Estudié lenguas extranjeras En la UPTC Tengo una especialización En gerencia vocacional Estuve trabajando en un colegio De Buitama por tres Más o menos tres años Y era preescolar Primaria y secundaria Después tuve un instituto De inglés acá en Vélez Trabajé en un instituto En Barbosa Y pues sí Llevo tres Debo tres años acá En el SENA Y Pues nada Mi idea principal Es que sinceramente Que ustedes terminen los niveles Yo sé que acá Hay muchos que están haciendo los niveles Pues porque les toca Porque no Me toca hacer los niveles de inglés Y bueno Pues sí Es verdad Pero al final de cada nivel O sea quiero que de verdad salgan Y digan Bueno aprendí Aprendí algo Porque es que No solo pasa en el SENA Sino en todas las universidades En las universidades normalmente Todas las carreras Digamos ingeniería Administración Es más o menos seis Siete niveles de inglés Cada nivel Son como cuatro meses Y uno les hace O sea acaban los seis niveles Siete niveles Y uno les hace una pregunta Súper básica Y no saben nada O sea el nivel de inglés De Colombia Es muy 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 malo Entonces mi idea Es que al final de cada nivel Ustedes digan Bueno aprendí Ya puedo tener una conversación En inglés Con los últimos que tuve En la semana pasada Que acabé con el nivel cinco Con cada uno Tenía una conversación Más o menos De quince a veinte minutos En inglés Le ponía el cronómetro Y cada uno La teníamos Y todos al final Súper bien Como les digo Es cuestión de que Nada Estar atento en las clases Eso es súper súper fácil Yo era malísimo en el colegio Pésimo Pésimo Me era súper malo Me preguntaron What's your name Ni eso Pero nada Un día decidí ponerme A aprender inglés Y es fácil Se van a dar cuenta Que es súper fácil Les voy a compartir Aquí pantalla Muchachos De dos cosas Que quiero que tengan Muy claras Los que son técnicos Y tecnólogos Bueno los que son técnicos Tienen que realizar Tres niveles de inglés Como ya algunos sabrán ¿No? En ese momento Les estoy compartiendo Pantalla Por favor ¿Me confirman? Sí señor Ya Sí Ya Eso es muy importante Porque señor Los que están estudiando En técnico Tienen seis resultados De aprendizaje Es decir Que tienen que hacer Tres niveles de inglés Cuando ustedes aprueban Un nivel de inglés Yo voy a su plataforma Cada uno Y aquí les doy Aprobado Aprobado Segundo nivel Aprobado Aprobado Al final Cuando ustedes Se vayan a graduar Su instructor Va a revisar esto Va a revisar Que esto aparezca Aprobado Si no está aprobado Pues obviamente No se pueden graduar Entonces Eso sí es fundamental Esa parte de los resultados Listo Tienen que hacer Tres niveles de inglés Y los tecnólogos Tienen que hacer Cinco niveles de inglés Lo mismo Cada vez que acaben Un nivel Yo les voy calificando Estos resultados De aprendizaje Que son Los que Les permite Graduarse al final Una cosa Porque esto siempre Me gusta repetirlo Porque hay muchos Que les quedan muchas dudas El SENA Solo da certificados Del primero Y del segundo nivel Es decir El certificado Que ustedes pueden Entrar a la plataforma Y descargarlo Para ponerlo en la hoja De vía En el cual dice Bueno Aprobó Nivel 1 Y nivel 2 De inglés Solo del primero Y del segundo nivel Ya los otros niveles Tercer Cuarto Y quinto Ya no hay un certificado Que ustedes puedan descargar Ya cuando ustedes Apoyen el tercer nivel El cuarto nivel Quinto nivel Ya lo que yo hago Es calificarle Los resultados De aprendizaje Que como les digo Pues son los más importantes Pero adicional Pues el SENA Da un certificado De estos dos niveles De hecho Ustedes Eso es lo que tienen que hacer Tienen que escribirse Yo ahorita en la tarde Les voy a enviar un video Del paso a paso De cómo se pueden escribir En la plataforma De hecho en este momento Voy a hacer un ejemplo Con algunos de ustedes Lizeth ¿Tienes alguna pregunta? Ay no profe Qué pena No me había fijado Que tenía La mano levantada Qué pena Ok dale No preocupes Oiga María No Bueno Yo les voy a enviar Un video El paso a paso De cómo se pueden Escribir en la plataforma Lo único que Voy a hacerles Acá algo súper rápido Simplemente Escríben SENA Sofía Acá en Google Entran a la página SENA Sofía Así como les estoy mostrando Es el video Que yo les voy a enviar Es el paso a paso Yo sé que les va a quedar Muy claro Bueno Acá en esta primera parte Colocamos inglés Y acá en donde Le gustaría estudiar Vamos a colocar Vélez No importa si ustedes Son de Cintarra De Puente Pues las fichas están Vélez Entonces colocamos Vélez Le damos en buscar Clic izquierdo Y aquí nos va a aparecer Nivel 1 Nivel 2 En el caso de ustedes Pues van a dar aquí En nivel 1 Y en este que les aparece acá Le vamos a dar en inscripción Acá Simplemente damos clic acá Y aquí vamos a poner un código Que es este código Que yo se los voy a enviar ahorita Al grupo Este código que está Que está acá 1636 0 7 7 1633 1636 1636 0 77 Después le damos acá En siguiente Aquí no le vamos a dar En registrarse Sino lo que vamos a dar Es darle clic acá En certifico Que cumplo con los requisitos Bueno Bajamos el cursor Y aquí en la parte de abajo Llenamos estos tres cuadritos Quiero que en este momento Por favor alguien me escriba Por mi Whatsapp La contraseña de Sofía Porfa Para hacer un ejemplo Con alguno de ustedes Me escriban porfa Su número de cédula Y Pero no al Whatsapp De todos Sino a mi A mi chat Bueno Ya lo envío Si quieren envíenme En el chat Para que no quede ahí Con la contraseña En el chat Envíenme el número De cédula Y la contraseña Sofía Porfa Y hacemos un ejemplo Acá Listo Ya me está escribiendo Diana Listo Vamos a hacer el ejemplo Con Diana Diana ¿Tú tienes cédula O tarjeta de identidad? Cédula Profe Vale Entonces aquí le damos En cédula Colocamos Colocamos aquí La cédula 218 85 650 Y acá colocamos La contraseña Listo Después de tener esto Ya simplemente le damos En confirmar inscripción Pero Vean lo que pasa acá Que comúnmente pasa La información del usuario Y contraseña registrada No es correcta Al no ser correcta No, ya no llenamos más Sino bueno Le damos en regresar Hay algo que esté mal Espérame a ver Si de pronto está con tarjeta No, tampoco No, profe Yo aparezco con cédula Y Las cédulas La S ¿La S también es en minúscula? Sí Toda, profe Qué pena Que pena Wilmer Profe Me puedes dar el código Nuevamente Es que voy contigo Ah, ok Bueno Espérame Ya te doy el El código Mira el código acá Bueno, igual Como les digo No es necesario que lo hagan todavía Sino que voy a hacer como un ejemplo El código es 1636 077 Igual como para que no sigamos acá en esa parte Como les digo Hay un video en el cual Yo les explico bien parte por parte Bueno Igual acá Cuando Digamos que registran acá su nombre Bueno acá Digamos que les queda bien No pasa nada Igual acá nos deja continuar Aquí pues llenan algunos de estos caracteres Si es necesario Es decir Que si Pertenece a algún tipo de población Si tienen algún tipo de discapacidad Pues los llenan Si no Simplemente le damos acá En ningún tipo de población Le damos el siguiente paso Y contestamos esas cuatro preguntas Acá Bueno Colocamos Estudiante en formación Si están estudiando un técnico Le dan en técnico Si están estudiando un tecnólogo Le damos en otro tipo de formación Digamos que es otro tipo de formación Y acá Bueno ¿Cuál es el objetivo de aspirar a la formación? Bueno Digamos que complementar los conocimientos De mi actual proceso de formación Pues donde El desempeño ocupacional Lo desarrollará En Bueno La misma ciudad Digamos que es en Vélez Aquí simplemente le damos en siguiente paso Y le damos en terminar En este caso No me va a dejar Porque pues está mal la contraseña Pero bueno Ya les envío ahí el paso a paso Que yo sé que les va Les va a quedar mucho más claro Hay plazo de inscribirse hasta el domingo ¿Sí? Yo les envío el video Si alguien lo ve Y de pronto no lo entendió De pronto tiene problemas de internet Lo que sea Simplemente me escribe Yo le pido el número de cédula Y la contraseña Y yo les ayudo con ese proceso ¿Listo? Así que no se preocupen por eso Pero obviamente me gustaría que lo intentaran Para que ustedes sepan cómo es Bueno ¿Hasta el momento ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, ok A ver Todo claro, profe Ok, perfecto ¿Qué me queda por decirles de esta parte? No, nada Nada, nada Simplemente Se van a dar cuenta En una hora de clase Va a ser más que suficiente Para Pues nada Para ver los conocimientos Quiero que en este momento estén Estén muy concentrados A lo que voy a explicar ¿Listo? Siempre les pido que cada vez Que vamos a iniciar una clase Los cinco primeros minutos de la clase Estén súper concentrados Que va a ser fundamental ¿Listo? Entonces Espérame un segundito No sé por qué no me deja abrir La presentación personal Bueno, no importa Vamos a hacerla acá Ah, bueno La cuestión del inglés Hay dos tipos de errores Que yo he notado Que cometen varios profesores Uno que hablan todo en español Otro que hablan todo en inglés La idea es que sea término medio Yo a medida que van avanzando los niveles Pues les voy a meter un poco más de inglés Hay momentos en los que digan Bueno, voy a hablar casi todo en inglés Si no entienden algo Para que me lo vayan diciendo Porque al principio Lo importante es que quede claro La gramática Que esto va acá Que el sujeto va acá Que el vuelvo acá Después vamos puliendo a poco La parte de escucha ¿Listo? Pero igual Habrá momentos en los que Empieza a hablar en inglés Ok, so we are going to start With the first one How do you ask me ¿Cuál es tu nombre? No, first We are going to start with the greetings Es que no No me cargó la diapositiva Que tenía Pero no importa Vamos a aportar con greetings We are going to start with the greetings Did you know what is greetings? ¿Qué significa ese greetings? Lo colocamos acá Para que me vaya traduciendo Listo Tenemos greetings Que son los saludos ¿Qué saludos conocen ustedes en inglés? ¿Qué saludos conocen ustedes en inglés? Hello 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 Good morning 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 Hello Ok, good morning Me dijeron good afternoon Ok, good afternoon ¿Qué más? Hi Good night Ok, tenemos Good evening Y tenemos good night Tenemos esto de acá Es importante, siempre es bueno, si tienen alguna libretica, ir anotando, digamos, todos estos datos. O si no, pueden tomarle pantallazos, igual como les digo, yo siempre voy a estar pasando las clases. Pero a veces a uno se le queda más cuando uno está escribiendo las cosas. Tenemos la parte de greetings. Tenemos los primeros saludos. Hi y hello. Los dos significan hola. Hi, hello, significan hola. Tenemos good morning, que es buenos días. Ya sé, cada vez que yo pronuncie eso, ustedes lo vayan con el micrófono apagado pronunciando conmigo. Hello. Hi. Good morning. Buenos días. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Vean cómo se pronuncia esto, porque hay muchos que dicen good evening. No. Good evening. Las uv en inglés se pronuncian mordiendo un poco el labio. Good evening. Como si esta uv no estuviera. Good evening. Y tenemos good night. What's the difference between good evening and good night? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre good evening y good night? Good night. Good night. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y la pronunciación? ¿Y la pronunciación? Eh, no. Bueno. Sí cambió la pronunciación, pero ¿qué otra? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Alguien me iba a decir. ¿María, dime? ¿O Karen? Good night. Es para buenas noches. La diferencia entre uno es como cuando usted se va a ir a acostar. Buenas noches. O sea, feliz noche. Ok, listo. Yo me acuerdo muy bien. Muy bien. Ajá. Yo pienso que good. Bueno. Yo siento que good night es cuando ya tú te vas a despedir solo una vez como good night. Ya. Y el good evening es como, no sé, de seis a siete. Así como good. Bueno, mira que yo recuerdo que en el colegio también alguna vez me dijeron eso. No, good evening va hasta las seis de la tarde, good night va después de las seis de la tarde, pero no, nada que, digamos, no tiene sentido esa parte. Good evening y good night, los dos significan buenas noches. ¿Cuál es la diferencia? Que good evening es cuando estamos saludando, cuando estamos entrando a algún lugar en la noche. Digamos, son las siete, ocho, diez de la noche y estamos entrando a un salón de clase y vamos a decir buenas noches. Saludando, decimos good evening y good night es para despedirnos. Si nos vamos a despedir, si tenemos clase a las siete, a las ocho, bueno, salimos de, me quiero despedir de mi trabajo, quiero decir buenas noches es good night. Y good night también significa cuando me voy a dormir, buenas noches. Entonces, los dos significan buenas noches, pero good evening es para saludar en la noche y good night es para despedirme en la noche o para irme a dormir. ¿Listo? Entonces lo voy a pronunciar para que cada uno lo pronuncie conmigo. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night. ¿Ok? Bueno, pero esos son como los saludos formales. ¿Qué saludos? ¿Cómo se saludan ustedes entre amigos? En español. ¿Cómo se saludan ustedes? Hola, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy formal. En inglés se podría utilizar en WhatsApp. WhatsApp. Ajá, muy bien, WhatsApp, muy bien, ahí se iba, perfecto. En español, normalmente uno entra entre amigos, bueno, no sé, entre hombres, ¿qué pasa? ¿cómo vamos? Vino que esos son como los saludos que uno utiliza. Y es bueno también saberlos en inglés porque entre amigos normalmente hay saludos formales, que son estos, que acabamos de ver, que aquí hay saludos informales. Tenemos este que me acaban de decir, que es WhatsApp. Muy, 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 muy utilizado. Hey, WhatsApp. WhatsApp significa como, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? Hey, WhatsApp. Es muy utilizado en Estados Unidos por, digamos, la gente joven. Hey, WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? WhatsApp, muy, 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 muy utilizado. Tenemos otro. How is it going? Este, este es muy utilizado. Nosotros cuando estábamos en la universidad, siempre traían muchos extranjeros. Había muchos de Estados Unidos, otros de Inglaterra, y siempre nos ponían a tener conversaciones con ellos. Y recuerdo que las, de las primeras conversaciones que yo tuve fue un, yo estaba súper confiado porque yo antes de entrar a la universidad, estuve en un instituto estudiando como siete meses de inglés, pero mañana, tarde y noche, o sea, súper intensivo. Y llegué como con un buen nivel a la universidad. Y el man me dijo, me dijo eso. Hey, how is it going? Hey, how is it going? Hey, I don't, que como, creo que dice, bueno. How is it going? Es, ¿cómo va todo? ¿Cómo vas? Hey, how is it going? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Este whatsapp es como, ¿qué pasa? Y este hey, este hey, lo utilizan muchísimo. Ya no dicen hi o hello para decir hola, sino ya dicen hey. Pero ya saben que eso es informal, ¿no? Entre amigos. Hey, hey, whatsapp. Hola, ¿qué pasa? Hey, whatsapp. Hey, how is it going? Entonces ya saben, hey es un hola informal. What's up, ¿qué pasa? How is it going? ¿Cómo vamos? En la siguiente clase les estaremos dando un video de todos los saludos porque así como en español, hay muchísimos en la costa, ¿cómo se saludan en la costa? Dependiendo de cada región también hay un saludo. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces la idea, ¿cuál es la idea de esto? Que se vayan aprendiendo lo que más utilizan de ustedes. Yo no les pido que se aprendan todo el vocabulario, obviamente ojalá se lo aprendan, pero que se vayan grabando lo que más se utilizan. Grábense, por ejemplo, uno informal. What's up? Si se los graban los tres, perfecto. Entonces, para que se vayan grabando esa parte, ¿listo? Hey, what's up? How is it going? Ahora vamos con farewells, que son las despedidas. ¿Qué despedidas en inglés conocen ustedes? Goodbye, bye, bye. ¿Qué otra conocen? Hasta luego. Bueno, está bien, hasta luego que sería see you. Nos vemos. Bueno, se los va a seguir acá rápidamente. Tenemos see you, tenemos take care, muy utilizado este take care. Entonces tenemos goodbye. Goodbye, bye, bye o simplemente bye. Significan chao o adiós. Chao o adiós. Goodbye, bye, bye o bye. See you. Yo siempre me despido con ese porque en español lo utilizo mucho. Como nos vemos. See you. See you y nos vemos. Ya así quiero decir nos vemos mañana. See you tomorrow. See you later. Nos vemos más tarde. Ya hay muchas variaciones. See you soon. Bueno, como les digo. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you later. Nos vemos más tarde. See you soon. Nos vemos pronto. Y tenemos take care. Que ese lo utilizamos mucho en español. Que es cuídate. Lo utilizamos mucho, ¿no? Take care. Como les digo, váyanse grabando los que más utilizan. See you. Nos vemos. Take care. Cuídate. ¿Listo? Entonces lo voy a pronunciar nuevamente para que lo pronuncie conmigo. Goodbye. Bye, bye. See you. See you tomorrow. See you later. See you soon. Take care. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No. No, pero. ¿Qué significas en you soon? Ok. Suyo. Antes de su baico. ¿Qué significa este? Sí, señor. Ok. Eso significa despedidas. Farewells. Farewells significa despedidas. Y see you soon. Nos vemos pronto. ¿Alguien había preguntado otra cosa? Sí, yo. Yo, profesor. Dime, Yesenia. Sí. Ese que dice, espera. Ese que dice, see you, yo no sé qué. See you soon. No sé. Sí, sí. Ok. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you later. Nos vemos más tarde. See you soon. Nos vemos pronto. Take care. Cuídate. Igual este, al final de la clase, ahorita yo tomo también un pantallazo y se los envío ahí al grupo. ¿Vale? Ahí con la pronunciación. ¿Vale? Hay otra cosa. La idea, hay muchos que no se animan al principio a hablar porque les da miedo pronunciar mal. La pronunciación es como lo que más les da miedo. Yo les voy a ir dando tips para que no suenen como, se han visto que los gringos cuando empiezan a aprender español suenan, oh, yo quiero empezar a hablar inglés y hablan todo el tiempo así. Así sonamos nosotros cuando estamos aprendiendo inglés, tal cual. Pronunciando, yo quiero comer pizza, tal cual. Entonces, les voy a ir dando unos tips para que ya nos unimos así. Si son cositas, la pronunciación se va puliendo de a poquito, de a poquito. Al principio no importa si ustedes dicen, take care, see you soon. No pasa nada porque igual se van a dar a entender. Pero la idea es ir puliendo desde a poco. Que no les dé miedo, obviamente, pues, pronunciar. Bueno, vamos ahora con una parte que es muy importante, que es la parte de la presentación personal. ¿Cómo me preguntan ustedes cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Es... Ok. What is your name? Exacto. What is your name? Ya. What is your name? Que podemos hacer la contracción que ahorita se las muestro, que es what's your name. Pero bueno, ¿cuál es tu nombre? Es what is your name. Empecemos a pulir estas yes. Las yes en inglés no se pronuncia como una you. No es see you. Vean la diferencia entre decir see you, así es see you. Las yes se pronuncia como una you. See a what's your name, no. What's your name, you know. What's your name. What is your name. Okay, so my name is Wilmer. Mi nombre es Wilmer. What is your name. ¿Cuál es su nombre? My name is Wilmer. Mi nombre es Wilmer. Mi nombre es Carlos. Andes, que sea Cristo. Okay, so now I'm going to ask you this question. What's your last name. What is your last name. ¿Qué significa esa pregunta? What is your last name. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Ajá, para que lo vayan produciendo conmigo. What is your last name. What is your name. My name is Tatatá. What is your last name. ¿Cuál es tu apellido? Ya te respondo. Mi apellido es Tatatá. So, my last name. My last name is Castillo. En mi caso. Arisa, González, el que sea. Entonces, what is your last name. ¿Cuál es su apellido? My last name is Castillo. ¿De dónde eres? How do you ask me de dónde eres? ¿Cómo me preguntarían de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Entonces, de dónde eres es Where are you from. Vean, les doy un tip de una vez para que vayamos mejorando la R. La R es la fundamental en muchos idiomas. La R de nosotros es esa carro. La R inglesa es R. La R francesa es algo más gutural. Y es al principio cuando yo empecé a aprender francés. Le doy a uno mucho la garganta porque era muy gutural. Era, ah, je parle le français très bien. Y era muy gutural. Y era difícil. Pero la inglesa no es difícil. Quiero que hagan un ejercicio conmigo en este momento. Cada uno ahí con su micrófono apagado. Pronuncie muchas veces carro. Entonces, carro, carro. Y dense cuenta dónde toca la lengua al paladar. Carro, carro, carro. Si se dan cuenta, la lengua toca, bueno, al paladar, cerca a los dientes. Carro, 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 carro. E intenten mandar esa lengua, la lengua un poco más atrás del paladar. Tocando un poco más atrás del paladar. Carro, carro, carro. Esa es la R francesa. Vean que no es lo mismo decir carro en inglés carro. No es lo mismo decir carro. Hay que decir carro. Vean, carro con la R de español. Carro. Cambia totalmente, ¿no? Carro, carro. Carro, carro. Esa es la R y esa nos toca practicarla mucho. Y con eso ya vamos a dejar de sonar así todo el tiempo. Con esa R es la principal. Entonces es lo mismo. No es lo mismo decir where are you from. Where are you from. A decir where are you from. Para esto, lo importante del inglés al principio no es hablarlo rápido, sino pronunciarlo suavecito. Where are you from. Tomarse su tiempo. Dime, Yesenia. Profe, ¿qué significa? All, all are you. All are you. All are you. Sí. All are you. Todo, bueno, all are you, todo está en ti. No, es how, espere. How are you. Ah, ok. Ya vamos a pasar precisamente a esa, que es ¿cuántos años tienes? How old are you. Ah, ya pasamos precisamente a esa ahorita. Entonces, bueno, íbamos precisamente en esa. Entonces, como les digo, no digan where are you from, sino where are, are. ¿Alguien más me va a hacer alguna pregunta? Karen, cuéntame. Pues, ahí en de cuántos años tiene, pues en inglés se interpreta más es cuántos, cuánto viejo eres. O sea, cuántos años tiene, no, pues eso es lo que me han explicado. Sí, es que, ¿qué es lo que pasa? No, mira, ¿qué es lo que pasa? Es que el inglés no se traduce palabra por palabra, ¿sí? Si traducimos palabra por palabra, aquí dice what, que significa qué. Aquí dice qué es tu nombre, pero no tiene sentido, ¿no? Aquí, cómo, how significa cómo. Old significa viejo. Cómo de viejo eres tú. Pero imagínate tú traduciendo un texto y que te digan, ¿qué significa how old are you? Y que tú digas, qué o cómo de viejo eres tú. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El inglés se traduce en frase. Ya toda esa frase significa cuántos años tienes. A pesar de que en inglés, cuántos, significa how many. How many. Son cositas que vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿listo? Vamos a ir aprendiendo de a poco que no se traduce todo así. Bueno, entonces le decía where are you from, de dónde eres. Yo soy de Vélez. I am from Vélez. Yo soy de Vélez. I am from Vélez. Vean la R, ya saben, no es from, sino from. Ya saben, manden la lengua un poco más atrás. Entonces tenemos what is your name? What is your name? My name is Wilmer. What is your last name? My last name is Castillo. Where are you from? Where are you from? I am from Vélez. I am from Vélez. ¿Ok? Ahora, antes de ir hasta how old are you, tenemos esta de acá. How are you? Vean que se pronuncia muy parecido. How are you? Significa cómo estás. How are you? Hey, how are you? Y vean cuántos años tienes. Es how old are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Hay una pequeña pausa. ¿Cómo les enseñaron a ustedes a responder esa pregunta? How are you? Hey, I'm fine. Thank you. ¿And you? Muy bien. Esa es la que siempre nos enseñan en el colegio. Está mal. Está muy bien. I am fine. I am fine. I am fine. Exacto. A eso iba. Normalmente me enseñan toda esa frase. Y muchos niños, uno les pregunta, how are you? I'm fine. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y ya se la saben de memoria. ¿Y qué dijo ahí? Porque es que todo eso significa, yo estoy bien. Gracias. Y tú. Pero rara vez uno entre amigos, si a mí me preguntan cómo estás, yo digo, bien. Todo bien. Entonces, si todo es, I am fine, podemos decir, I am fine, estoy bien. O simplemente me pueden decir, fine. Me pueden decir, ok. Ok, significa bien. Me pueden decir, very good. O simplemente me pueden decir, good. Si yo en algún momento les pregunto, how are you? Entonces, me pueden decir, good. Bien. Very good. Muy bien. Fine. Bien. Ok. I am ok. Cualquiera. Como les digo. El día del inglés es defenderse más o menos con lo que tenemos. Entonces, podemos decir, I am fine, que es de las más usadas. O very good. Para que se vayan grabando. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se puede decir, por ejemplo, fine and you? Claro, sí. Sí, sí, sí. Aquí ya, ya, exacto. Entonces, ya empezamos a jugar con lo que sabemos. Fine and you. Bien, ¿y tú? O simplemente good and you. Este and you significa y tú. Fine and you. Bueno, bien, ¿y tú? Entonces, ya empezamos simplemente a, pues, a jugar con lo que ya sabemos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno, ok. Porque ya nos quedan solo dos. Solo nos quedan dos. Y ya hacemos el ejercicio que, como les digo. Alguien que quiera tener la conversación así conmigo de esta partecita que acabamos de ver. Cuéntame, Angie. Profe, yo sí tengo, ¿qué significa? How are you? And you. And you. ¿Está de acá? Sí, señor. Ok, how are you significa cómo estás. How are you? ¿Cómo estás? Tú me dices, I am fine. Estoy bien. Thank you. Significa gracias. Esa es otra cosita que ya estaremos puliendo después. Hay muchos que para decir gracias dicen, thank you. Thank you. No se dice thank you. Siempre que veamos una TH, sacamos un poco la lengua y decimos thank you. Así al principio suena un poco exagerado. Dice thank you. Pero ya después ya, cuando ya la pulamos, ya no va a sonar I am fine, thank you. Si no, I am fine, thank you. Ya sale más natural. Pero esas cositas ya, como les digo, son cositas que vamos a ir puliendo a poco. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, tenemos how are you, que significa cómo estás. Y tenemos how old are you. How old are you, que es cuántos años tienes. How old are you. Para responder esto, simplemente colocamos I am y colocamos la edad, que ya sabemos bien de los números. En mi caso, yo tengo 28 años. I am 28 years old. Aquí ponen el número, digamos, de los años que tienen. Y al final lo complementamos con un years old, que significa como años de viejo. Lo mismo que decían ahorita, que no sé, lo que yo les decía, que el inglés no se traduce literal. Porque I am significa yo soy o yo estoy. ¿Sí? Si yo digo, si lo traduzco literal, aquí dice yo soy 28 años de viejo. No tiene sentido. Y en inglés el verbo tener es have. Pero para los años no se utiliza el I have, ta, ta, ta. Si no se utiliza el I am. ¿Sí? ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Angie. Profe, yo tengo una preguntita con respecto al número en inglés. ¿Se puede escribir el número como tal o tengo que escribir la forma en cómo se escribe? No, tú puedes escribirlo como quieras. Tú puedes escribir el número así, 28, y no colocas esto. Pero a la hora de pronunciarlo, pues sí. Sí, ¿qué? Sí, obviamente se debe pronunciar como tal en inglés. Pero sí, tú puedes colocar aquí. Una respuesta está muy válida, sí. Es más, si tú me dices, si yo te pregunto, how old are you? Y tú simplemente me respondes con la edad, 28. ¿Estaría bien o estaría mal? Pues, profe, no sé de mi conocimiento, sí, porque estuve haciendo como una base de inglés. Y la profesora me decía que el número no era válido, entonces por eso le hice la pregunta. ¿Y tú le preguntaste por qué no era válido? No, profe, la verdad no. Hice el cuestionario, o sea, hice el taller y ella me corrigió eso mismo, porque yo puse el número y ella me dijo que no, que tenía que ir la pronunciación. Ok, precisamente eso. Y mira, los números existen en todos los idiomas. Esto, 2, 3, 4, 5, 6, existen en todos los idiomas. Tú puedes colocar el 28 y normalmente está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que él te hacía esa pregunta que si tú publicas 18 y está bien o está mal, precisamente porque la profesora te dijo que colocaras el 28, bueno, tal cual así el 28, también porque al principio cuando estamos empezando la idea es utilizar toda la frase y todo el número como es. Por ejemplo, si yo les pregunto, how old are you? Ustedes me dicen 28, sí, está bien, me entendió la pregunta, ¿cuántos años tiene? Y me dijo 28, está muy bien. Pero como estamos empezando, la idea es empezar a decir toda la frase. Lo mismo, yo les digo, ¿de dónde eres? Ustedes me dicen, simplemente Vélez, Barbosa, Cimitarra. Está bien, porque me entendieron la pregunta y me dieron la respuesta. Pero como estamos empezando, la idea es decir toda la frase. Yo soy de Vélez, yo tengo tantos años, ¿sí? Para que vayamos puliendo a poco toda la parte. Entonces, quiero que en este momento, ya, ya prácticamente con esto, bueno, la voy a pronunciar nuevamente para que la vayan pronunciando conmigo. ¿Listo? What is your name? ¿Cuál es su nombre? What is your name? My name is Wilmer. Mi nombre es Wilmer. What is your last name? ¿Cuál es su apellido? My last name is Castillo. Mi apellido es Castillo. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I am from Vélez. Yo soy de Vélez. How are you? ¿Cómo estás? How are you? I am fine. Thank you. And you? I am okay. Very good. Or just good. Now. Fine. That's good. Now. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu número telefónico? What is your phone number? What is your phone number? Hay muchas formas de responder. Podemos decir, my phone number is... 321-496. O podemos decir simplemente, it is... 321-496. Ahora, ¿qué pasa con la parte del teléfono? Uno en español, para decir el número de teléfono, uno dice 324-96. Uno los une. En inglés, no. En inglés es más fácil porque se dice número por número. Entonces, si este es mi número, yo les pregunto, what is your phone number? What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Ustedes me pueden decir, my phone number is... O me pueden decir, it is... Y empezamos a decir número por número. 3, 2, 1, 4, 9, 6, 6. Sí, para que lo tengan en cuenta. Hay dos cosas. Cuando hay dos números repetidos, podemos decir 6611. One, decir el número dos veces. O podemos decir, double. Digamos. My phone number is... 3, 2, 1, 4, 9, 6, 6. 1, 1, 3, or 6, 6. Como se lo quieran. Como se lo prefieran. Y ya. Por último, por último. ¿Qué significa? Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Muchas gracias? No. Nice to meet you. ¿Gusto en conocerte? Exacto. Significa gusto en conocerte. Nice to meet you. Y la otra persona puede responder, nice to meet you too. Gusto en conocerte también. O también es un gusto en conocerte. Entonces, nice to meet you. Gusto en conocerte. Nice to meet you too. Gusto en conocerte también. Eso es, digamos, todo lo de la parte de la presentación personal. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Profe, ¿me puedes repetir la última? Claro. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Karen, cuéntame. La respuesta sería, ¿cómo lo es, doctor? ¿Señor? La de nice to meet you, la respuesta es... Esa. Nice to meet you too. Que digamos, si nos estamos conociendo, usted me dice, hey, nice to meet you. Gusto en conocerte. Yo le digo, nice to meet you too. También es un gusto en conocerte. Nice to meet you too. ¿Alguna otra pregunta? Eh, instructor, eh, una parte, bueno, es para la escritura, ¿sí? En el, por ejemplo, en el, I am, se puede colocar la I, una comiquita y la N, ¿sí? Muy bien, sí. Esa es, cuando veamos la siguiente clase, que es toda la parte del, en la parte del verbo to be, esas son unas contracciones. Que en vez de decir, I am, muy bien, como tú lo dices, I am 17 years old. Está, está perfecto. Creo que como les digo, como estamos hablando, la idea es que digamos toda la frase, pero, sí, está muy bien. Profe, qué pena, con respecto a la de, a la del teléfono, a la del número de teléfono, ¿me la puedes pronunciar, por fa? Ok, dale. Sí, esa es la que a muchos se les dificulta porque dicen number, bueno, es, What is your phone, eso es como si, como si sonara como una F. What is your phone number? What is your phone number? My phone number is three, two, ta, 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 ta. Como les digo, yo ahorita, eh, les envío un pantallazo bien, a ver si es que, yo lo tenía en una diapositiva, pero no sé por qué no me abre. De, nuevamente, los saludos, les envío una foto de los saludos, las despedidas, con esta presentación personal, y les envío un audio al grupo, pronunciándoselas nuevamente, para que los vayan practicando. El inglés no es aprenderse las cosas de memoria, el inglés, eh, no es que funcione así, pero esta presentación personal, sí es un poco de memoria, aquí sí hay una pequeña excepción, que es saber que, ah, bueno, cuál es su nombre, ta, 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 bueno, sí es importante. Entonces, quiero que hagamos algo en este momento. ¿Quién quiere tener esta conversación conmigo? ¿Quién quiere tener esta conversación? ¿Quién quiere hacer una pequeña conversación? Just about the personal presentation, no more. ¿La quiere intentar? Yo, profe. Vamos a intentarlo con Aura. Hi, Aura, sí. Hi, Aura, how are you? Fine, thank you, and you? I'm fine, thank you. What's your last name? What is your last name? My last name is Acosta. Okay, and what is your name? My name is Aura. Okay, Aura, where are you from? Where are you from? I am from Bogota. Okay, how old are you? How old are you? I am 26 years old. I just could have been saying, 26 years old. And what is your phone number? My phone number is 3138145205. Okay, nice to meet you, Aura. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay, that was good. Thank you, Aura. Vea, si se dan cuenta, estuvo muy bien. Pregunta, respuesta, y ya. En la evaluación final, yo empiezo casi siempre con esta conversación, con esta presentación personal. Así, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Y la idea es que así, al final de cada clase, cojamos a alguien y, bueno, ¿quién se arriesga? Y vamos teniendo esas conversaciones y uniendo todos los temas. La idea no es ver temas al azar, sino que vayamos uniendo todos los temas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Doctor, o sea, bueno, en castellano, yur, yur, se pronuncia yur, yur, ¿sí? Sí. Ah, listo. Sí, señor, sí, yur, exacto. No se preocupen, porque vean, siempre me pasa en la primera semana de estudio. Siempre pasa que hay unos que en la primera semana se sienten un poco perdidos, es más, hasta la segunda. Yo, a final de cada semana, siempre hago un resumen. Yo les digo, bueno, hoy vamos a sacar 15 minuticos de resumen de lo que hemos visto. Porque la idea es que todos lleguen a la par. Entonces, yo los entiendo, si hay unos que de pronto todavía no están pronunciando bien, de pronto hay unos que tienen más nivel que otro, no pasa nada. Como les digo, vean, es la primera clase. Y ya, ya, eso sería todo, muchachos. Entonces, como les digo, bueno, yo normalmente hablo rápido. No sé por qué acá en Vélez hablamos rápido. Bueno, no todos en Vélez, pero sí hay varios que hablamos rápido. Si estoy hablando muy rápido, o si no me están entendiendo, ya saben qué, me pueden decir. Acá me gusta porque están haciendo varias preguntas. Me gusta que siguen con eso. A mí siempre me gusta que estén como preguntando de lo que sea. Y nada, es eso, muchachos. Si hay alguna duda, si no me la quieran hacer por aquí. Profe, tengo una cita. Qué pena. ¿Dale? Profe, bueno, digamos con respecto a la pregunta de what is your phone number? Bueno, mi número telefónico es casi todo repetido, ¿sí? O sea, son dos, 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 dos. Entonces, ¿cómo haría en ese caso? Ok. Normalmente, como les digo, normalmente se puede decir el double, se puede decir otro, ya que me lo preguntas, que es triple, triple two. Digamos, si tienes tres veces el dos, tres veces el cinco, tal, tal, tal. Puedes decir el double o el triple. Pero normalmente es más usado el decir número por número. Si tienes tres dos, two, 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 es mucho más común. O como les digo, si me puedes decir double. Si, por ejemplo, tienes dos veces el dos, ¿me dijiste? Sí, profe. Si tienes dos veces el dos, es más común decir, digamos, double two, double two. Doble dos, doble dos. ¿Sí? Double two, double two. No sé si me voy a entender. Sí, profe, sí. Ya, gracias. Vale, perfecto. ¿Y alguna otra duda? Bueno. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Sí, como les digo, yo en la noche subo una clase a YouTube. Se las envío en la noche también. Se las envío acá al WhatsApp para que repasen un poco. Nos vemos mañana a la misma hora. Ahorita en la tarde les envío el video, ya saben, del paso a paso, para que se inscriban en la plataforma. Y eso sería todo, muchachos. That's all for today and then see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Take care. Dime. Creo que una pregunta. Sí, qué pena. Bueno. ¿El video de la clase nos la envía al WhatsApp o al correo? Sí, al grupo que tenemos en WhatsApp. Al grupo que tenemos ahí en WhatsApp. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Goodbye. Gracias. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. Goodbye, teacher. Bye, Juliana. See you. Goodbye, teacher.